La modernización y ampliación de algunas calles del Centro Histórico como 5 de Mayo y Álvaro Obregón ha disminuido los espacios en la vía pública para estacionamientos, lo que ha generado que los conductores obstruyan cocheras y se estacionen en lugares prohibidos. Nos encontramos en una de las arterias viales del Centro Histórico donde prevalece la reincidencia de los conductores de estacionarse en esta zona que está prohibida y a pesar de la presencia de la policía vial, pues a los conductores parece no importarles, pues se mantienen estacionados en este lugar. Ante estas faltas, los conductores aseguraron que estas violaciones al reglamento de tránsito derivan de la falta de espacios públicos para estacionamiento. ya que se ven obligados a estacionarse en espacios donde hay lugar y a pesar de estar prohibido, generando dobles filas o inclusive estacionarse sobre la banqueta, a pesar de que pueden ser acreedores a una infracción. Yo pienso que sí, porque pues sigue como estamos, esperando, ya viene el tránsito que nos quiere quitar y pues estamos esperando que salgan los niños de aquí. Principalmente aquí, si ahorita que dejaban a uno estacionarse, ahora ya no. ¿Cuántas vueltas ha tenido que dar para encontrar? Ya llevo como tres, y eso a ver, sí. Ah, bastante, claro que sí. ¿Cuántas vueltas ha tenido que dar para conseguir un lugar? Llevo diez, como diez vueltas. ¿Y qué opinan? No hay estacionamiento, está lleno, está lleno. Asimismo, denunciaron que en el caso de los estacionamientos privados, estos mantienen tarifas muy elevadas, por lo que no conviene estacionar su vehículo en un estacionamiento que cobra más de 15 pesos por una hora o menos. Los estacionamientos llenos, pues, cobran más caros, tiene uno que buscar la economía. ¿No conviene? No, pues no. El estacionamiento estaba lleno, ni siquiera entramos. ¿No conviene venir de esta manera? No, pues no para nada, la verdad que no. Dentro del reglamento de tránsito se especifica que por estacionar el automóvil en lugares prohibidos puede hacerse acreedor a una multa que va desde los cinco hasta los diez sumas, lo que equivale entre 400 y 800 pesos, según la falta. Para Plano Informativo, Paola de la Rosa.